Cancionero litúrgico Manuel López. Bájelo gratuito en YouTube. Encontrará 200 cantos para misa católica, cada uno acompañado de un video que le enseñará cómo cantarla y cuáles son los tonos de la canción. Veamos el canto de comunión y adoración número 67. No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Y en el cancionero sigue la letra, es lo mismo. Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Veamos los tonos. Fa mayor. Fa mayor. Do mayor. Re menor. La menor. Si bemol mayor. Fa mayor. Sol mayor. Do séptima. Fa mayor. Do mayor. Re menor. La menor. Si bemol mayor. Fa mayor. Sol séptima. Do séptima. Fa mayor. Que el Señor le bendiga. Ya ciudad. Dos. No.